¿Cuál es el momento ideal para concienciar a la población de aquellos factores que son previsibles y que podrían prevenir la aparición de cáncer y reducir el cáncer a nivel mundial? Estos son los hábitos saludables, como es una buena alimentación, el ejercicio físico y no los hábitos tóxicos. También creo que es un día en el que debemos intentar luchar por las desigualdades y la falta de equidad a nivel mundial. Creo que tenemos que luchar por el tratamiento contra el cáncer en todas las regiones del mundo, más favorecidas y menos desfavorecidas. Bueno, y otro tema que me gustaría tocar este año es el ánimo y los resultados en el cáncer. Creo que ya hay datos que apoyan que aquellas pacientes con un ánimo negativo o depresivo viven menos tiempo que aquellas que tienen un estado de ánimo positivo. También se sabe que las pacientes con ánimo depresivo toleran peor la quimioterapia, tienen menos acceso y menos beneficio obtenido por la misma y menos respuesta a los fármacos. Probablemente sea porque el estado anímico negativo influye en los efectos secundarios y nos hacen a los profesionales reducir la dosis óptima para estos fármacos. Es importante, por tanto, saber que un estado anímico positivo hace que nuestros pacientes no solo tengan un bienestar, sino que además vivan más tiempo y con una mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.